Muy buenas tardes tengan todos ustedes muchas gracias por su asistencia a los que se están conectando bienvenidos muchas gracias a FEMSA por la invitación para dar el presente el día de hoy nos toca hablar de la bioestimulación del crecimiento del fruto mediante el uso de plasma en corde así es que les voy a pedir tenemos una hora de exposición yo quizá un poquito menos en el chat por favor en la parte de abajo vayan escribiendo sus preguntas yo voy a estar revisándolo y voy a ir contestando conforme vaya conforme vaya avanzando así que cualquier duda de lo que yo exponga cualquier pregunta que tengan con respecto al crecimiento del fruto y el funcionamiento de los ingredientes de plasma en corde por favor escríbanlo en el chat yo lo leo y trataré de responderles siempre sucede que ya cuando pasó el y ponen muchas preguntas que a veces ya es difícil responder porque tengo tengo lips casi todos los días entonces este de de favor ahí las dudas vale así que vamos a iniciar como siempre los que ya han tomado alguna capacitación conmigo a ustedes saben que yo no soy partidario de dejarle la total responsabilidad del dominio de un proceso fisiológico a un bioestimulante de hecho la gente que ha tomado ya alguna capacitación de bioestimulación conmigo sabe que yo no opino que bioestimulación significa aplicar bioestimulantes no los bioestimulantes son herramientas muy buenas que que inducen que promueven que incitan que invitan hacia el dominio de un proceso fisiológico en este caso la obtención de calibres el crecimiento del fruto pero por sí solos no son capaces de dominar o controlar el proceso fisiológico si es que no se controlan las debidas variables agro climáticas necesarias para que esto se dé entonces voy a tratar de explicar brevemente todos los factores que influyen sobre el crecimiento del fruto para junto con el uso de plasma en gorde podamos llegar a obtener los calibres necesarios sobre todo en cultivos hortofrutícolas que se dedican a la exportación en donde la obtención de calibres es clave señores quiero empezar comentando que hoy por ejemplo hay muchos cultivos hortofrutícolas en donde el rendimiento por sí solo ya no es un indicador muy bueno de la productividad un ejemplo un cultivo en el que se obtienen 40 toneladas si de esas 40 toneladas solamente 15 tienen el calibre necesario para la exportación pues no es lo mismo que alguien que obtiene las mismas 40 toneladas pero obtiene 35 toneladas exportables hoy el manejo de los calibres casi en todos los cultivos es un requisito indispensable para accesar a los mercados internacionales entonces es por eso que este es uno de los procesos fisiológicos más importantes a bio estimular primero punto número uno cómo se inicia un adecuado crecimiento del fruto bueno señores un adecuado crecimiento del fruto comienza con una buena reproducción sexual la polinización y la fecundación son los dos principales procesos del del ciclo reproductivo en los vegetales la polinización la podemos entender señores como el paso el paso de los granos de polen ya se ha traído por un insecto por aire o por agua del androceo hasta el estigma gineseo una vez que estos granos de polen caen aquí estos se nutren hoy está conocido el número de granos de polen que cada cultivo necesita varios ejemplos solanáceas 100 granos con curvitáceas 200 aguacatero 40 granos de polen 20 granos en algunos otros frutales a mayor gran cantidad de granos de polen que caigan hay mayores posibilidades de lograr una adecuada fecundación que es el proceso una vez que el grano de polen se nutre en el néctar en el exudado estigmático y se alimenta de ciertos aminoácidos y ciertos azúcares este germina y emite lo que se llama un tubo polínico ese tubo polínico llega y fecunda a los óvulos un fruto que tiene que está bien polinizado y que está bien fecundado tiene una alta cantidad de semilla uno de los principales indicadores que hubo una mala polinización y mala fecundación es cuando encontramos por ejemplo tomates con poca semilla o cuando hay fruta partenocártica porque que tiene que ver una adecuada fecundación y un adecuado proceso reproductivo sucede señores que en la etapa inicial del cuajado y el desarrollo inicial del fruto se da a partir de auxinas y la fábrica inicial de auxinas para el desarrollo del fruto es la semilla por lo tanto hay cultivos que al no tener semilla no desarrolla esto no aplica para los cultivos que son naturalmente partenocárticos como el caso del limón persa este puede desarrollar perfectamente bien en ausencia de semilla también tenemos andías triploides que no tienen semilla y también desarrollan bien pero por ejemplo tenemos el fenómeno del mango niño el mango niño es un problema de polinización y fecundación en donde el periodo de receptibilidad del estigma se pierde y no recibe el polen masculino entonces comienza a desarrollarse el fruto pero al no tener semilla y al no haber síntesis auxínica inicial el fruto se queda pequeño y le dicen niño la gente quizás piense que es un problema de crecimiento del fruto pero no el problema se origina la partenocarpia desde el proceso de polinización así que un fruto bien polinizado un fruto que tiene que le cae una gran cantidad de polen al estigma y que le germina una gran cantidad de polen y fecunda la mayor cantidad de óvulos posibles que son las semillas es un fruto que tiene mucho mayores posibilidades de lograr un buen calibre es muy difícil que con muy buen manejo agronómico y con muy buena biostimulación y muy buenos biostimulantes si hay pocas semillas se logre un adecuado crecimiento del fruto estas últimos 15 días anduve sonora sinaloa y ahorita hay muchos problemas con el frío en los cultivos que se están polinizando hay mucha fruta galleta hay mucho tomate con problemas de polinización hay microcracking hay una serie de desórdenes derivados del frío no y las las posibilidades de polinización y de obtención frutos de alto calibre provenientes de las polinizaciones de estos tiempos son difíciles entonces requisito número uno posteriormente ustedes saben que hay dos grandes procesos para crecer a un fruto primero en la fase 1 hablamos de mitosis como crece un fruto un fruto crece a partir de la multiplicación de sus células es la mitosis el proceso mediante el cual una célula madre genera células hijas genéticamente idénticas a la madre hay un ciclo anafase profase telofase que ustedes pueden buscar hoy no tengo tiempo de verlo del todo y después de que la célula madre biparticiona a ese proceso se le llama citoquinesis entonces quedan dos células pequeñitas como cuando una madre da a luz a un hijo no da luz a un hijo de 80 kilogramos pues los los bebés cuando nacen pesan entre dos y cinco kilogramos entonces de la misma manera quedan dos células pequeñas llega a una etapa en la parte final del desarrollo en donde el fruto ya no hace división celular excepto en aguacatero que en él no para la división celular pero en la mayor parte de los frutos la división celular para y luego comienza la distensión celular o crecimiento celular o expansión celular dependiendo del fisiólogo que lean en donde las células chicas crecen se hinchan con agua con potasio se reacomoda la pared celular se reacomodan las fibrillas y microfibrillas de celulosa y hemicelulosa de esta pared celular el fruto se hincha y este crece y así ese da el último empujón al crecimiento del fruto entonces división y distensión celular procesos básicos para lograr un adecuado crecimiento del fruto bien en un curso completo de biostimulación contemplo todas las variables agroclimáticas que hay que considerar para lograr un adecuado crecimiento del fruto hoy solamente voy a ver el balance hormonal o el control hormonal pero les comento que el balance hídrico el balance nutrimental el proceso de nutrición del fruto la temperatura la ausencia de placas y enfermedades el manejo del estrés y el área foliar son requisitos indispensables para lograr lo que en biostimulación se conoce como el manipuleo de variables involucradas en el proceso fisiológico la ausencia o el mal estado de una de estas variables puede dar al traste por ejemplo ahorita es muy difícil crecer fruta con temperaturas que bajan de 7 grados centígrados por la mañana esto es complicado es complicado que ser fruta cuando hace frío y la humedad relativa está muy alta por dar un ejemplo no entonces es complicado crecer un fruto si la planta tiene un ataque de hongos y bacterias es complicado crecer un fruto si hay estrés y ese estrés detona la aparición de hormonas inhibitorias como el etileno como el ácido abscísico o como los jasmonatos la presencia de estas hormonas ocasionada por una situación de estrés genera que las que las hormonas promotoras no hagan su trabajo entonces pudiera dar una explicación de cada una de estas cosas pero hoy un buen balance hídrico que no falte agua un buen balance nutrimental es indispensable especialmente los niveles de potasio en la mayor parte de las frutas este es un alto requerimiento aquí normalmente pues veo algo de fertirriego algo de nutrición este es un programa por ejemplo de fertirriego para papayas calibrado señores a 500 unidades de nitrógeno 270 unidades de fósforo y 923 unidades de potasio es uno de los programas de nutrición más fuertes que me ha tocado diseñar y lo pongo como ejemplo de de lo correcto que debe de ir la nutrición y ahora vamos a la parte que nos interesa una vez mencionados todos los factores que influyen en el crecimiento del fruto la genética también influye por supuesto que si la variedad es genéticamente de fruta grande es mucho más fácil crecerla que si la variedad o la especie es genéticamente de fruta chica pero en cuanto al balance hormonal se refiere señores ustedes saben que el crecimiento y el desarrollo del fruto está regulado por procesos hormonales endógenos es decir por la síntesis interna que tiene de las nueve hormonas de las nueve hormonas reconocidas en la fisiología vegetal hormonas promotoras del crecimiento del fruto auxinas y veredinas y toxininas salicilatos y brasil esteroides cinco hormonas inhibitorias del crecimiento del fruto cuatro etileno ácido abscísico estrigolactonas y jazmonax cada hormona interviene o sea si tenemos mayor cantidad señores de hormonas inhibitorias el fruto no va a crecer nosotros porque se llama balance hormonal porque tenemos que tener en la balanza mayor cantidad y mayor síntesis de hormonas promotoras de crecimiento cuando la bioestimulación hormonal juega un rol importante no cuando todo está bien no cuando hay buena temperatura buena nutrición buen control de plagas cuando hay ausencia de estrés cuando hay homeostasis celular cuando hay equilibrio cuando hay una alta tasa fotosintética en esos casos no hay mucho que hacer porque todo está muy bien cuando es cuando el balance hormonal se pierde por circunstancias de estrés y la planta sintetiza hormonas inhibitorias en ese momento es que el técnico el productor hace aplicaciones compensatorias repito aplicaciones compensatorias que compensa la falta de síntesis de hormonas de crecimiento internas entonces el técnico selecciona un producto que traiga una, dos, tres, cuatro o inclusive cinco hormonas promotoras de crecimiento para que en esa balanza existan mayor cantidad de hormonas promotoras que la cantidad de hormonas inhibitorias que hay en eso se basa la estrategia de plasma engorde las hormonas intervienen más fuertemente en diferentes periodos de crecimiento del fruto por ejemplo durante el cuajado y el desarrollo inicial las toxinas tienen un fuerte pero muy fuerte como ya lo mencioné dado que son sintetizadas en las semillas posteriormente cuando se viene el crecimiento fuerte del fruto citocinina viene del término citoquinesis y en la fase de distensión o expansión celular juegan las giberelinas un rol de lo más importante los salicilatos en el inicio y en el intermedio y los brazinesteroides actúan complementando el efecto auxímico citocinínico y giberelinico vale la síntesis interna de hormonas también influye en el metabolismo y en el direccionamiento de los fotosintatos vale entonces las aplicaciones exógenas de hormonas pueden alterar estos equilibrios pero con previo conocimiento de funciones y concentraciones pueden complementar y de promover el crecimiento del fruto así es que vamos a presentar este balance hormonal de hormonas inhibitorias versus hormonas promotoras muy bien cómo es que este producto defensa de la línea plasma puede contribuir en la bioestimulación del crecimiento del fruto como una herramienta señores que ojo mezclada con el control de las variables agronómicas que ya mencioné bien hidratado bien nutrido sin estrés buen control de plagas buen control de enfermedades temperatura genética etcétera puedan dar resultados bien voy a hacer un desglose el día de hoy señores de de la estrategia de plasma engorde con el triple hormonal que este producto contiene y las funciones que las diferentes hormonas tienen bien punto número uno plasma engorde contiene una oxina sintética normalmente se pueden aplicar ácido indolacético se puede aplicar ácido naftalén acético que es ana pero hay una hormona mucho más potente de hecho casi 100 veces más potente que el ana que es la amida del ácido naftalén acético esta sustancia esta oxina tiene la capacidad señores trae ocho mil partes por millón de ácido indolacético y chequen aquí miren en el equilibrio general de un árbol o de una planta tenemos zonas en donde se producen fotosintatos el follaje y a esta zona se le conoce como zona fuente y tenemos zonas como la flor como la fruta como la raíz como el tallo la madera que se llaman zonas de consumo o zonas vertedero zonas destino debe de haber un equilibrio energético entre lo que el árbol produce de fotosintatos y lo que el árbol demanda un balance energético positivo significa que el árbol o que la planta produce ligeramente más fotosintatos de los que está demandando un balance energético negativo significa que el árbol significa que el árbol demanda más fotosintatos de los que está produciendo un ejemplo un ataque de ácaros un ataque de trips un ataque de minador que merme y que disminuya la capacidad fotosintética de las hojas genera un balance energético negativo y la planta al disponer de menos fotosintatos de los que necesita para criar sienta cantidad de fruta hace un ajuste a esos ajustes se les conoce en la fisiología como caídas fisiológicas y de repente nos damos cuenta que aborta ¿por qué aborta? porque tira lo que no puede criar esos ajustes fisiológicos son muy comunes en muchos frutales y ahí tienen que la caída de invierno y que la caída de verano etcétera pero al final es un desequilibrio energético de aquí que yo mencioné que una variable agronómica muy importante es el manejo del área foliar y sobre todo la sanidad repito la sanidad del área foliar ¿por qué? porque con ningún bioestimulante ningún bioestimulante va a sustituir el adecuado aporte de fotosintatos que el área foliar debe de tener los grandes calibres y los grandes rendimientos de fruta se logran cuando hay un balance energético positivo bueno ¿qué función tiene la anamida señores? la anamida genera un efecto de succión y de traslado cuando es aplicada en plena fructificación de la zona de producción repito hacia la fruta es muy importante que el árbol que la planta cuando vayan a aplicar plasma engorde esté bien regado y esté bien fertilizado ¿por qué? porque si le falta agua y está mal comido inclusive la planta se puede dormir ligeramente debido al jalón que la anamida hace entonces regar por la mañana fertilizar fuerte con una fertilización de golpe y una lámina extra y por la tarde aplicar plasma engorde es una de las mejores estrategias para que cuando se dé el jalón la hoja está llena de agua de minerales y de fotosintatos y este jalón pueda generarse en la presencia de auxilas bien el segundo señores la segunda hormona que contiene plasma engorde son citocininas plasma engorde contiene señores seis benzil aminopurina a tres mil partes por millón el término citocinina señores viene de citocinesis la citocinesis es el momento de la bipartición entonces una de las hormonas más involucradas en la división celular señores división celular son las citocininas de hecho y ahí viene su nombre de citocinesis aquí está el momento en que una célula madre da origen a dos células hijas si se fijan la las células que nacen están pequeñas durante la mitosis se dividen y en la fase G miren si se fijan de aquí a aquí en la fase G crecen y aquí es por distensión celular y la distensión celular la hacen las giberelinas plasma engorde señores trae a G3 ácido giberelico a cinco mil partes por millón quiero comentarles que el puro precio de las cinco mil partes por millón de giberelinas paga lo que hoy plasma engorde tiene si ustedes compraran giberelinas solas para hacer una aplicación concentrada de cinco mil partes por millón igual que aquí eso les costaría en precio para la gente que no conoce plasma engorde comprar anamida a ocho mil partes por millón les costaría lo mismo o un producto de giberelinas a tres mil entonces ustedes obtienen un triple hormonal auxinas giberelinas citocininas por el precio de uno solo señores las giberelinas en la etapa de la distensión como vieron cuando la célula chiquita se distiende son las encargadas como ustedes bien saben las hormonas son sustancias que señalizan son señalizadores bioquímicos ellas no ejecutan acciones ellas llevan un mensaje que es recibido por un receptor que normalmente es una proteína que se encuentra en la membrana nuclear ese mensaje es leído es interpretado y este elicita una reacción fisiológica en la planta así como las la las la anamida las auxinas hacen un acarreo de fotosintatos y así como las citocininas promueven la división celular muy bien las giberelinas promueven la distensión celular debido a que inducen o señalizan la síntesis de una enzima que se llama XET siloglucano endotransglicosilasa que alarga las cadenas de siloglucano que estas son las microfibrillas de las paredes celulares recuerden que las paredes celulares están formadas por microfibrillas de celulosa y hemicelulosa pero como estas ya estaban acomodadas en una célula chiquita se tienen que reacomodar aquí está el proceso de cómo se rompen y entra en juego otra enzima que se llama expansina la expansina tiene la función de romper los puentes de hidrógeno entre las celulosas y las semicelulosas se fijan hay un efecto sinérgico entre auxinas giberelinas y citocininas en el crecimiento del fruto esto hace que plasma engorde sea uno de los biostimulantes hormonales más potentes del mercado vale entonces ocho mil de anamida tres mil de seis benzilaminopurina y cinco mil de hiderelico pero la cosa no para ahí plasma engorde trae un poco de algunos de los elementos minerales que son altamente demandados por ejemplo ¿por qué trae boro potasio calcio magnesio silicio nitrógeno voy a explicar sencillamente el boro una de sus funciones es el acarreo de azúcares desde la corriente floemática hacia la fruta entonces es el acarreo el que genera esto ok ya hay algunas preguntas voy a terminar esta parte y comienzo comienzo con las preguntas entonces acarreo de azúcares boro potasio el potasio es el encargado de rellenar las células cuando las células se hincha les comento no se hincha con aire de hecho cuando se hincha con aire la fruta sale con cara de gato o sale con el centro hueco el potasio es el elemento más fuertemente contenido tal como lo vieron en la gráfica que presenté de nutrición el calcio es el encargado de esta lámina media aquí está miren la lámina media es esta que está aquí esa lámina media tiene pectatos de calcio también tiene algunos cristales oxalatos esa lámina media hace que la pared celular quede ligeramente más gruesa entonces cada que la célula se distiente o cada que se forma una nueva célula se requiere un aporte oportuno de calcio si no se da se produce la muerte celular y se mueren los organelos y queda negro y aparece lo que conocemos como podrición apical que algunos que les gusta el inglés le dicen blossom and rot el magnesio es el encargado del endurecimiento además de ser el centro de la molécula de la clorofila para la fotosíntesis el silicio señores tiene la capacidad de entrelazarse con estas fibrillas y microfibrillas de celulosa y hemicelulosa y reforzarlas como si le metieran varillas para reforzar esa pared celular eso le confiere resistencia al ataque de plagas y enfermedades resistencia al estrés y le confiere resistencia para vida de anaquel y daño mecánico el nitrógeno señores aunque ustedes no lo consideren así en fructificación es importantísimo para la síntesis de aminoácidos no es malo aplicar nitrógeno en fructificación en fructificación lo malo es que tengan un desbalance en donde estén aplicando más nitrógeno que potasio normalmente por muy poco que se aplique en cualquier fruta es 1.5 unidades de potasio por cada unidad de nitrógeno esto por ejemplo aplica bien en chiles en tomates por ejemplo dos unidades de potasio por cada unidad de nitrógeno por ejemplo hay fresas 2.5 a 3 los arándanos por ejemplo si llegan a aplicar hasta 4 unidades de potasio por cada unidad de nitrógeno pero siempre en fructificación hay que cuidar estos equilibrios ante una deficiencia de nitrógeno señores disminuye la síntesis proteica disminuye la síntesis de aminoácidos y el crecimiento del fruto disminuye entonces estos seis elementos minerales que se demandan los contiene plasma engorde adicional al triple hormonal que mencioné entonces plasma engorde es una mezcla estratégica de hormonas sinérgicas con minerales altamente demandados durante el proceso de crecimiento del fruto sus dosis señores pueden variar desde un mililitro por litro de agua hasta tres mililitros por litro de agua dependiendo de la especie arándanos por ejemplo un mililitro sarsas frambuesas dos mililitros chiles tomates se pueden aplicar hasta tres mililitros por litro de agua siempre y cuando tengan un buen nivel de hidratación y un buen programa de nutrición vegetal entonces voy a a pasar a leer este algunas de las preguntas dice buenas tardes maestro soy distribuidor de la línea defensa para el cultivo de trigo y cebada mediante uso de dron aplicamos 13 litros por hectárea de agua cuál sería la dosis de aplicación de plasma engorde tomando en cuenta las partes por millón del producto la dosis sería de 750 mililitros de medio litro a 750 mililitros en los 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 13 litros que aplicas con el dron trata de hacerlo al inicio cuando todavía está iniciando el espigado que todavía no estás en estado lechoso dice buenas tardes cuántas veces se puede aplicar en frambuesas mientras estés en producción puedes hacer una aplicación semanal sin problemas a diferencia de otros productos que sólo contienen anamida normalmente los productos que contienen pura anamida no traen 8 traen 15 mil partes por millón y eso genera un proceso de senescencia en el diseño de plasma engorde solamente trae 8 mil y al venir mezclado con las citosininas que tienen función antisenescente esto le permite tener aplicaciones semanales sin generar estrés ni envejecimiento entonces se puede aplicar dice ¿cuál es la función de plasma engorde en la pigmentación de hojas brácteas pétalos en horticultura ornamental en maceta en ningún momento yo no sé en dónde se escuchó que plasma engorde generaba pigmentación no es la función de plasma engorde ni trae ingredientes para generar pigmentación a ver el magnesio el control hormonal el efecto fisiológico puede incrementar la tasa fotosintética y de manera indirecta de manera indirecta pudiera generar pigmentación pero digamos que plasma engorde no es un tanto especialista a menos que tú tengas una deficiencia por ejemplo de hormonas o de alguno de los minerales que plasma engorde contiene lo aplicas le vas a ver un efecto de coloración bien dice la siguiente en aguacate cuantas a ver se me perdió en aguacate cuantas veces es recomendable aplicar y en qué fenología se aplica muy bien FEMSA tiene un producto que se llama plasma cuajado que también contiene anamida que se aplica hasta la etapa de cerillo entonces las aplicaciones de plasma engorde en aguacatero comienzan de canica en adelante una vez que el fruto ha cuajado y una vez que el pedúnculo ha engrosado cuando ya tienes de canica en adelante una de las etapas más estratégicas son más o menos a canica llegas en 15 días la siguiente ocho semanas son la etapa uno de crecimiento del fruto del aguacate y es donde se lleva a cabo casi el 80% de la división celular estas ocho semanas que siguen de canica en adelante son las más estratégicas para hacer aplicaciones normalmente una aplicación quincenal en las siguientes ocho semanas después viene la etapa número dos que es la etapa ya más estable de crecimiento del fruto y ahí se puede hacer una aplicación cada 20 días normalmente en los últimos 30 días ya no se aplica plasma en gorde dice mi estimado amigo Gus saludos maestro Mauricio ¿con qué podemos combinar plasma en gorde para lograr un mayor efecto en el crecimiento en tomates? punto número uno dado que hay una alta demanda de aminoácidos ustedes pueden mezclar plasma en gorde con peptón 8516 esta es una muy buena opción de hecho aquí el Inge Gus ha tenido excelentes resultados con esa mezcla por ejemplo en frutales se utiliza muchísimo la mezcla de plasma en gorde con plasma estrés y esto pasa de ser un tri hormonal a ser un tetra hormonal porque plasma estrés trae salicilatos y entonces ya combinan auxinas giberedinas citocininas y salicilatos y hacen una de las mezclas hormonales más potentes y plasma estrés trae aminoácidos derivados de ascofilum nodosum y trae prebióticos entonces imagínense plasma en gorde más plasma en tres plasma plasma estrés puede ir a un mililitro por litro de agua y plasma engorde a dos mililitros por litro de agua y hacen cuatro hormonas más prebióticos más salicilatos y más potasio calcio magnesio y silicio esas dos son de las más importantes combinaciones también hay una tercera combinación cuando se está buscando no sólo crecimiento sino también calidad y vida de aquel con un producto que se utiliza a dos mililitros por litro de agua que se llama plasma firmeza dado que la concentración de hormonas ocupa la mayor parte del espacio para calcio potasio y magnesio plasma firmeza trae una alta concentración porque es lo único que contiene prebióticos calcio potasio magnesio y silicio esto es para dar vida de anaquel esas son las tres opciones de mezcla de plasma engorde repito plasma engorde con peptón plasma engorde con plasma estrés y plasma engorde con plasma firmeza dependiendo de cuál sea el objetivo siguiente dice en el caso de grapes o cherries cobremos el riesgo de generar tamaños no deseables o sea muy grandes fíjate que genéticamente hay un tope y no hemos tenido ninguna experiencia en cherries o en grapes con microcracking o con rajeteo o con calibres fuera de fuera de de tamaño obviamente tiene que tener que haber criterio agronómico si tú ya ves que tus tomates que los cherries por ejemplo que son pequeños ya tienen el calibre que tú buscas pues obviamente que ya no aplicas plasma engorde pero no hay no habría porque obviamente cada que identifiques que te va a faltar un poco de calibre pues es cuando decides aplicar una estrategia de estimulación como esta dice la relativa elevada cantidad de hormonas no genera desequilibrio hormonal al aplicarlo cada 8 o 10 días o cuál es la frecuencia de aplicación en tomates mira se supone que tú estás chequen esto es bien interesante esta pregunta porque ya lo expliqué pero hay veces que no se entiende cuando tú tienes excelentes condiciones agroclimáticas buena genética buena nutrición buena temperatura buena humanidad relativa y todo va bien no hay necesidad de que hagas mucha estimulación tu fruto va a crecer por sí solo tu planta está sintetizando de manera natural las hormonas que necesita no es ahí cuando le debes de apretar hay una aplicación al mes a una dosis baja pero cuando por cualquier circunstancia alta temperatura baja temperatura humedad relativa baja frío presencia de plagas presencia de enfermedades fotoperiodo corto etcétera etcétera tú estás teniendo estrés y estás teniendo síntesis de inhibidores al contrario tu planta ya tiene un desequilibrio y hay síntesis de hormonas inhibitorias cuando tú aplicas plasma engorde una vez a la semana arreglas el desequilibrio y haces un balance a favor de hormonas de crecimiento entonces el desequilibrio no lo hace plasma engorde el desequilibrio lo hace el técnico cuando le anda metiendo insulina a alguien que no es diabético ¿me entiendes? entonces plasma engorde no se aplica solo hay que tener criterio agronómico entonces no hay ningún problema ¿qué dosis es recomendado para papaya al inicio de corte se aplican 200 litros de agua por hectárea? este 2 mililitros por litro de agua buenas tardes maestro dice en el cultivo de limán persa ¿qué dosis se debe aplicar por hectárea? depende un poco del volumen pero normalmente se utilizan cerca de 500 litros en limones y puedes aplicar de 750 mililitros a un litro cuando ya de cerillo en adelante ya cuando se han caído los pétalos y que está bien cuajado el fruto dice en el caso del vaciado en cebolla se aplica en la última etapa o desde diferenciación del bulbo se puede aplicar desde que tú comienzas a reventar la tierra cuando las cebollas comienzan y los ajos a reventar la tierra están empezando el proceso de bulbificación tú puedes empezar las aplicaciones desde ahí y haces aplicaciones quincenales cebollas y ajos pueden tolerar de 2 a 3 mililitros por litro de agua de plasma engorde muy bien vamos a la siguiente ¿qué dosis he recomendado? esa ya la respondí la de la papaya dice en el caso de vaciado en cebollas ya está buenas tardes en pepino y morrón ¿en qué etapa fenológica lo puedo comenzar a aplicar y cada cuando es recomendable? a ver los pepinos toleran solamente un mililitro no apliques dos ni tres como en el caso de tomates en el caso de morrones si puedes aplicar dos mililitros o hasta tres mililitros si tienes problemas y no estás logrando los calibres deseados como los hay ahorita puedes comenzar a aplicar tanto en pepino como en bell pepper cuando engrosa el perúnculo del fruto y el fruto ha sido cuajado entonces ya después del cuajado y que el perúnculo engrosó que ya está macizo puedes comenzar a aplicarlo normalmente una aplicación cada diez doce días puede ser recomendable en ambos dice otra disculpe decía que para aplicar el plasma engorde hay que aplicarlo en la tarde pero si si requiere el mayor alcance de temperatura dentro de un invernadero entonces en efecto en la tarde o con las mayores temperaturas mira si estás en invernadero la circunstancia cambia a lo que me refería de aplicarlo por la tarde era para poder regar y fertilizar por la mañana pero en realidad tú puedes lograr un excelente efecto si lo aplicas por la mañana a la hora del fresco entre las siete y las once de la mañana siempre y cuando tengas bien regado y bien fertilizado les voy a dar un consejo quien vaya a aplicar plasma engorde por la mañana por la tarde de un día antes haga un buen riego y una buena fertilización para que el cultivo amanezca bien fertilizado y bien hidratado y la conductividad eléctrica amanezca alta esto para darle un sustento al control hormonal y que no haya un crecimiento desordenado si ustedes hacen eso aunque apliquen hormonas hacen un crecimiento equilibrado ¿qué pasa si le meten por ejemplo mala nutrición y le meten pura agua y puro nitrógeno? ahí es cuando puede haber un desbalance es por eso que hago hincapié que la planta tiene que estar bien nutrida con un buen balance en nitrógeno-potasio calcio-magnesio para no generar desbalances o crecimientos no armónicos dice en el proceso de payaseado en jitomate ¿qué tanto nos puede ayudar plasma engorde a este problema? mira la verdad es que plasma engorde no disminuye payaseado porque las causas que lo originan pueden ser múltiples excepto en el caso cuando el payaseado es por una deficiencia de calcio-magnesio ahí es que puede ayudar pero como normalmente el payaseado proviene de frío proviene de virosis proviene de daño por bacterias de otros aspectos la verdad es que en esos casos plasma engorde no podría ayudar excepto cuando proviene por un desorden hormonal o por deficiencia de algunos elementos que contiene a partir de qué edad es recomendable aplicar plasma engorde en morrones cuando estás ya en plena fructificación y cuando los frutos tienen el pedúnculo ya grueso ahí puedes comenzar a aplicar dice en cultivo de limón ¿cuál sería la dosis para mezclar de peptón con plasma engorde? 750 mililitros de plasma engorde con 500 gramos de peptón 85-16 dice ¿se puede aplicar en brócolis y hortalizas? mira si te comunicas con con la gente de FEMSA pregunta por la por la ingeniero Atsiri y te va a mandar un trabajo con un video en vivo de su utilización en brócoli con más de 26% de incremento en rendimiento en número de floretes en primer corte el trabajo se hizo aquí en Dolores Hidalgo donde yo estoy con mi estimado amigo el señor Alejandro Rendón que es mi socio uno de los técnicos de FEMSA le tocó hacer el trabajo y ese trabajo está disponible si entras en la página de FEMSA y si no escriben ahí en la página de FEMSA pregunta por por Atsiri que está aquí coordinando esta charla y te está escuchando y ella te manda el trabajo en brócoli y en hortalizas de hoja claro que también se puede dice hola Mauricio buenas noches saludos desde Ecuador esperemos que sea Tipanta mi estimado amigo dice cuáles son los tiempos adecuados en realizar aplicaciones de boro zinc y calcio bueno boro floración cuajado y crecimiento del fruto zinc desde enraizamiento calcio desde floración y durante todo el crecimiento del fruto buenas tardes maestro lo ha usado en nopal tunero no tengo experiencia en nopal tunero pero sabes que me interesaría que lo usaras habla con Atsiri que te mande una muestrecita para que lo apliques inicia con un mililitro por litro de agua a ver cómo te genera este el crecimiento del nopalito dice en el caso del cultivo de rosa puedo meter plasma engorde más plasma estrés para acelerar de la floración es correcto es correcto pero también lo puedes meter para engordar el botón floral te puede servir de muchísimo en la obtención del calibre del botón floral porque en el caso del rosado lo que estamos engordando es la flor como hay una fruta y la mayor parte de los fotos intactos se van por el tallo floral hacia el botón floral entonces en aquellas especies en las que te convenga tener un botón floral más grueso y una flor más grande puedes aplicarlo sin ningún problema bien yo no sé si haya un poquito más de preguntas voy a terminar una partecita que estaba aquí pendiente en la charla y luego vemos si mientras sale alguna otra pregunta bien ya vimos hidratación nutrición vimos control hormonal que más se necesita para crecer presencia de bases púricas adenina guanina timina citocina enzimas ensambladoras adn ligasa arre polimerasa que más necesitamos tener hay ciertos aminoácidos que cada siendo congruentes con lo que preguntaba Gus que se demandan en la etapa del crecimiento del fruto estos pueden variar por ejemplo de una charla de crecimiento del fruto en nogal y uno de los aminoácidos que más se demandan es la argimina este por ejemplo la asparagina es un aminoácido que en estárrago se demanda fuertemente durante el crecimiento del fruto y también en caña en solanáceas cucurbitáceas brásicas los aminoácidos que más se demandan son la glicina la lanina el ácido aspartico y el ácido glutánico pero un producto que los contenga a estos y a los otros 16 aminoácidos esenciales es bienvenido durante el crecimiento del fruto para dar un sustento armónico al crecimiento que las hormonas de plasma gorde generan entonces es muy muy recomendable mezclar ya sea con peptón o con plasma estrés el producto de plasma engorde para dar el debido sustento para el crecimiento armónico y que la fruta tenga no solo tamaño sino también calidad que más necesitamos para tener crecimiento del fruto un complejo vitamínico señores sería bienvenido B1 B6 B12 colina inositol complejo B por ejemplo un producto que los contenga sería bienvenido durante el crecimiento del fruto obviamente señores la temperatura hay la mayor parte de los cultivos tienen promedios de 24 26 grados como óptimo altas temperaturas o bajas temperaturas disminuyen el ritmo del crecimiento del fruto hay que estar conscientes de este aspecto climático que es obviamente si nosotros tenemos botritis en la fruta o tenemos fitophthora o tenemos erguinia carotobora producción blanda no vamos a crecer y si en la fruta no tenemos hongos o bacterias pero tenemos insectos hongos bacterias crips en las hojas eso recuerden que altera el balance energético y la síntesis de fotoasimilados si disminuye fotosíntesis disminuye un fotosintato si disminuye un fotosintatos y no hay fotosintatos en las hojas que es lo que va a acarrear plasma engorde de las hojas tiene que haber ausencia de enfermedades y un follaje sano y fotosintéticamente activo chequen esta foto este es un brócoli hace tres años que tuvimos una fuerte plaga de gusano dorso de diamante como creen que esté la taza fotosintética es una hoja de brócoli porque ni siquiera hay gente que ni siquiera sabe que es es una hoja de brócoli entonces me hablan para decirme que el florete no está creciendo pues de dónde va a crecer ahí aunque le apliquen todos los bioestimulantes mezclados del mundo si no hay fotosintatos señores de dónde se va a nutrir al fruto recuerden que las hojas son la fábrica de los fotoasimilados y un mal control de plagas y enfermedades da el traste con la bioestimulación es por eso que comencé mostrándoles que no basta nunca miren saben cómo me desespero yo cuando entro al face y veo en los grupos pertenezco a muchísimos grupos y veo que alguien quiere crecer la fruta y rapidito alguien da el nombre de 20 bioestimulantes sin hacer manejo agronómico porque nadie menciona riega nutre controla tus plagas controla tus enfermedades ten buena temperatura maneja estrés y ahora sí mezcla un hormonal con aminoácidos con estos minerales aplícale oro pero luego luego piensan que con el bioestimulante solo van a lograr un adecuado crecimiento del fruto la gente que piensa que con un litro de algo va a crecer la fruta no sabe bioestimulación bioestimular es el arte de conocer las variables involucradas en un proceso fisiológico y su manipulación a favor de los intereses humanos es el arte de inducir o retardar un proceso fisiológico es el arte de educar el comportamiento fenotípico manejo adecuado de situaciones de estrés ya les mencioné que el estrés genera radicales libres especies reactivas de oxígeno que dañan moléculas vitales adicionalmente el estrés genera síntesis especialmente de ácido abscísico que es un inhibidor de crecimiento entonces tener plantas estresadas implica tener un mal balance hormonal ese mal balance hormonal donde hay más inhibidores es el que corrige plasma en gordo bien si todas las los factores mencionados se llevan a cabo se pueden obtener buenos cálidos pero siempre véanlo de esta manera cuando ustedes ven un buen fruto no mencionen que fue un litro de algo lo que lo puso así es la asesoría es el productor es la tierra es el clima es el control de plagas es la genética es el bioestimulante también juega un papel pero juega un papel dentro de las variables a veces el asesor es el que piensa que las tiene así imagínense entonces este serranos jalapeños Sánchez son míos ando planta y planta a ver si no me de los berenjenas son mis cebollitas uso mucho esta foto ese niño ya creció ya es adulto esa foto ya tiene como unos 6-7 años son cartas estas son diandras amarillas yo soy productor también de chiles y cebollas bueno las cebollas ya les agarré miedo tengo 2 años que no pongo ahí están la búsqueda de calibres calidad listo señores ahí están mis redes sociales por si alguien gusta este anotarlas y seguirme me han llegado hoy me llegaron especialmente como unas 30 solicitudes de amistad a facebook facebook lo tengo topado señores en 5000 que es lo que permite entonces ya no 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 se vayan a ofender si no los acepto lo que pasa es que como ya está en 5000 no no puedo aceptar más pero en estimulando ando en facebook en twitter en instagram en linkedin en youtube los puedo aceptar sin ningún problema dice saludos cordiales desde república dominicana en el caso de invernaderos los cultivos son indeterminados y tienen casi todas las etapas cada que tiempo aplicar tomates y morrones aunque tú tengas en la parte de arriba tomates o morrones que están floreando tú aplica plasma engorde las hormonas tienen un receptor y el receptor de estas hormonas en ese momento se encuentra en la fruta aunque tú bañes toda la planta las hormonas de plasma engorde se van a ir hacia el fruto no importa puedes aplicar en el caso dependiendo de que si tienes buen crecimiento y buenas condiciones climáticas puedes aplicar cada 15 días si tienes frío y tienes estrés y estás batallando para crecer puedes hacer una aplicación semanal dice buenas tardes maestro para el cultivo de agave qué recomendación de dosis y en qué etapa aplicarlo mira plasma engorde lo puedes aplicar desde el año 2 hasta el año 4 en los últimos 6 meses del agave FEMSA tiene un producto que es exclusivo para agave y caña que se llama plasma ART ese plasma ART trae una alta concentración de anamida con boro y lo que hace es vaciar las pencas de hecho ahí ya no se fertiliza ahí ya no se aplica plasma engorde se aplica plasma ART a una dosis de 3 mililitros por litro de agua para que las pencas comiencen a chuparse y comiences a formar azúcares reductores totales y por eso se llama ART este en el caso de agave bien señores pues ya no hay este preguntas justo quedan dos minutitos para cumplir con el tiempo que nos que nos vieron este muchísimas gracias a Siri muchísimas gracias a FEMSA como siempre por la invitación para trabajar con ustedes muchas gracias a todos los asistentes que de manera constante me siguen de verdad les agradezco ustedes son la base del éxito de Bios Timulando Ando muchas gracias los felicito por su deseo de aprender hay gente que no le falla ninguna de mis charlas y yo no no debo de estar más que agradecido y y ojalá y que cada que están conmigo aprendan una pequeña cosita que los haga cada vez mejores productores y que los haga cada vez mejores agricultores que tengan un excelente día y que sus cultivos sean altamente productivos muchas gracias y hasta luego y que suscríbete